había dejado allá el agua pues saludos campeones y campeonas sirenas y tarzanes pues acabo de hacer mi tarea en este 8 de mayo día de festejar a las super mamás de aquí de eeuu porque son super mamás y pues acabo de hacer mi tarea y pues les voy a compartir bueno recuerden que mi tarea en los antiguos vídeos otros vídeos he dicho que es hacer diario de 15 a 20 minutos cualquier ejercicio a veces push up a veces abdominales y hoy hice un poquito de espalda para esta parte de aquí entonces ya terminé y mínimo mínimo 15 minutos después 20 minutos después de cualquier actividad física que hagas necesitas tomar proteína para construir nuevo músculo para que repares y repongas lo que gastaste y no te acabes tu músculo y para que tengas suficiente reserva para cuando descansas o estés durmiendo crezca el músculo hagas nuevo músculo y esta es la proteína correcta para construir nuevo músculo por eso es de que en una botellita de agua le pongo dos medidas dos medidas que dan 24 gramos de proteína de este bote entonces mira una medida es para reparar y reponer lo que gastaste ok y ahí está y la otra medida es para que te beneficie el ejercicio que hiciste para que tengas la suficiente reserva y no estés en deficiencia y no te acabes el poco músculo que tengas y ya con esta otra entonces si puedas construir puedas reparar puedas tener nuevo músculo para cuando estés descansando ahí está porque rebuild strength Herbalife 24 es proteína para construir nuevo músculo seis onzas de agua dos medidas 15 minutos después de terminar cualquier actividad física y este es lo mínimo que puedes tomar recuerda que Herbalife y Herbalife 24 no es medicina no cura nada solamente es nutrición por eso decimos que si tu cuerpo se nutre bien funciona bien y pues ya tengo 54 años de edad y lucho por una buena salud y principalmente por tener una vejez resistente entonces mira que rápido se lo toma uno con permiso para mí no hay descanso entreno de lunes a domingo si no hago una rutina completa hago 15 20 minutos de un ejercicio pero siempre me estoy nutriendo con Herbalife con Herbalife 24 porque sé que el día que yo pierda la salud ese día lo he perdido todo el día que el ser humano pierde la salud ese día lo ha perdido todo entonces pues damitas principalmente si haces zumba si haces baile fit si haces cualquier tipo de ejercicio se utilizan mucho las piernas y las pompas aquí están tus piernas tonificadas aquí están las pompas que quieres tener duritas mira aunque sean chiquitas pero duritas y bien paraditas aquí está esta proteína construye nuevo músculo puedes ponerle una medida a cada licuado que te tomes pero generalmente yo te aconsejaría que fueran dos una para reparar y reponer y la otra para construir bueno pues ahí está no tengo secretos para nadie y únicamente comparto lo que ha funcionado para mí ya por más de 20 años soy un feliz 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 distribuidor independiente de los productos Herbalife y bueno pues una vez más te deseo muchos éxitos cuida tu salud porque el día que perdemos la salud lo perdemos todo y pues si se puede dejámonos días